No me lo puedo creer, me estoy auto hiriendo, me estoy un poco destruyendo. Quizás ya me esté muriendo, bien, pensé que nunca estuve suficientemente salvaje, creí que sí que era suficientemente, y ahora no quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo, averiguando si lo fui o no, lo lamento, me parece un juego íntimo. ¿A qué vienen esas dudas? Si sabes muy bien quién eres, dónde vas y dónde vienes. No me lo puedo creer, me estoy auto hiriendo, me estoy un poco destruyendo. Quizás ya me esté muriendo, las fantasías siempre me gustaron, llevo un dueño fantástico dentro de mí. Nunca supe si gané o estaba perdiendo, pero con tus besos yo me fui al infierno. Me doy cuenta cada día lo que estoy perdiendo, mi corazón y mi alma se están destruyendo. Me doy cuenta cada día lo que estoy perdiendo, bien, pensé que nunca estuve suficientemente salvaje, creí que sí que era suficientemente, y ahora no quiero perder tiempo, averiguando si lo fui o no, lo lamento. No me lo puedo creer, me estoy auto hiriendo, me estoy un poco destruyendo, quizás ya me esté muriendo, quizás ya me esté muriendo.